hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el canal de MagdaTips el vídeo que veremos el día de hoy es de outfits en blanco y negro espero les guste mientras hay muchas chicas que aman vestir de colores brillantes hay otras que tenemos preferencia por sólo dos colores el blanco y el negro aunque muchas pudieran pensar que esto es un problema al momento de querer lograr lucir diferente para nada es así y hoy les quiero dar algunas ideas para que tengan más opciones al momento de combinar sus prendas vístete toda de negro a excepción de tus zapatos conseguirás un excelente balance en tu look del día perfecto para chicas con cadera grandes para salir con tus amigas ir al parque o ir al cine usa tus pantalones slim fits negros con una playera y suéter blanco no olvides los converse negros o blancos sin duda es esencial tener estos dos colores en nuestro closet blanco y negro donde estas dos combinaciones se citan muy bien en primavera otoño verano o invierno si es viernes casual en tu trabajo en donde no es necesario ir muy elegante puedes optar por este conjunto que te hará lucir muy casual pero profesional y segura de ti misma esta opción me encanta si quieres que un tono predomine usa pantalones gorras playeras de un mismo color pero espero que tengan detalles en blanco o negro que hagan resaltar y den balance a cada una de tus prendas si tu prenda favorita son las faldas y amaneciste con ganas de presumir tus piernas este estilo va muy bien en ti no olvides las medias negras para darle un toque al outfit y de calzado yo podría recomendarte unos lindos botines tenis o botas estilo timberland por último tenis blancos pantalón blanco blusa blanca y para darle la certeza al pastel un suéter estilo cardigan tan largo ligero y totalmente negro bueno chicas esto ha sido todo por hoy suscríbanse denle like y compartan recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal las quiero bye bye y